Niño del alma Niño del alma Los ángeles vienen Los ángeles vienen A juzgó y a aquel niño divino La, 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 la 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 Cantando, cantando Al niño Jesús Al niño divino Años de bondad Niño del alma Vengo a cantarte Un mal poquito frente al portal Niño del alma Duérrmete niño Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodialte niño divino Niño del alma Vengo a cantarte Un mal poquito frente al portal Niño del alma Niño del alma Niño del alma Niño del alma Niño divino Los ángeles vienen Los ángeles vienen Los ángeles vienen A custodialte niño divino La nala la laila, la nala la laila, la nala la laila, la nala la laila, cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, a Dios de bondad Niño del alma ¡Gracias! 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 Dios del cielo, Señor del universo, que en la tierra nos cueste el camino. Dios del cielo, venimos a adorarte, y el que ofreza el alma mía. Cuando los reyes, quiero dar tu amor, no importa y se quita ver elé, sin vacilar, el mundo está en la fiesta, y cada corazón, no falta esta canción. Dios del cielo, Dios del cielo, Dios del cielo, de las campanas, toca la fiesta, y el que ha nacido, Dios del Salvador. Dios del cielo, Dios del cielo, Dios del cielo, de las campanas, toca la fiesta, y cada corazón, no falta esta canción. Dios del cielo, 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 Dios del cielo ¡Gracias! 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 Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humildecido ¡Gracias! 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 Ha nacido en un portal de Belén ¡Gracias! 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 Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor ¡Gracias! 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 Tocando con mi viejo tambor Nada me cura y que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompom, roopopompom, roopopompom Cuando Dios me vio tocando el tren Me sonrió Ropopompom, roopopompom Y en su luna doela te la digo Usteda son lo que abrió Un poquito de amor Y en su polinillo es su alante María María me la canco de Dios 개 con la pibida Señor María María me la canco de Dios T .. . . . Mangale con la pibida Señor ¡Gracias! 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 La Virgen te consuela y los pastositos te están animando. Ay, 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 vienen cantando tus pastositos buenos que hay. El cielo está en la vida, una luna malvada, mi niño lindo en tu compañía. Se comió las palitas, mi niño lindo en que tú volvías. Ay, 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 vienen cantando tus pastositos buenos que hay. El cielo está en la vida, una luna malvada, mi niño lindo en que tú volvías. Los reyes magos vienen, mi niño lindo que andan buscando. Pues las estrellas los guían, mi niño lindo y ya están llegando. Ay, 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 vienen cantando tus pastositos buenos que hay. Ay, 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 vienen cantando tus pastositos buenos que hay. Una bicicleta, una bicicleta, una bicicleta. Llegó en la bicicleta, una bicicleta, una bicicleta, una bicicleta, una bicicleta, una bicicleta. Y con su nacimiento quedan cumplidas las profecías. Ay, 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 vienen cantando tus pastositos buenos que hay. Ay, 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 vienen cantando tus pastositos buenos que hay. Ay, 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 vienen cantando tus pastositos buenos que hay.